Hello my people Como vieron en el título del video Hoy les voy a dar algunos consejos Para aquellas personas que están iniciando En el mundo de YouTube O que tienen pensado iniciar En esta plataforma Para mi se ha convertido en Digamos la televisión del futuro Por así decirlo Porque yo tengo muchísimos años sin ver Televisión O por lo menos como la veía antes Cuando el internet no estaba apoderado del mundo Como tal Ahora prácticamente todo lo veo por internet Y más que nada por YouTube Es una plataforma Donde aparte de uno poder ver Contenido, uno también puede crear Y subirlo y que lo vean Y puede ser cualquier contenido Primero, o sea, lo primero Que tienen que tener en cuenta Es que Esto no se hace solo para ganar dinero O sea, si ustedes piensan Que, ah, bueno Voy a ser YouTuber Porque quiero tener dinero Y quiero viajar O sea, no lo hagan entonces Porque no van a triunfar No van a tener éxitos Y nada más Lo van a hacer por eso De verdad que esta plataforma No es para eso Si se gana dinero Y si puede que algún patrocinio Te llegue a pagar un viaje Y todo esto Pero eso no es de una vez Eso lleva mucho tiempo Y eso no es tan fácil como creen Hay que tener bastantes contactos Y una buena network Y cosas que En un futuro voy a hablar de eso Pero no es así como Ustedes creen que es tan fácil Le queda este YouTuber Y este es millonario Ya está No es así Así que si están pensando Ingresar a la plataforma de YouTube Por dinero Pues el primer consejo Que les voy a dar Es que ni siquiera Se tomen el tiempo de hacerlo Consejo número 2 Que les quiero dar a todos Es que no copien el contenido de nadie Sean originales Si bien pueden crear canales Que sean similares a otras personas O sea Si quieres hacer un canal de blog Puedes hacerlo Hay millones de canales de blog Pero sé tú mismo No copies saludos No copies maneras de decir las cosas No copies nada de otra persona Porque realmente se ve patético Cuando uno se fija mucho en un canal De que me atrapó este canal Y me suscribí Y veo sus videos Es porque son originales Son canales Que bien puedes hacer tutoriales Y esta persona también puede hacer El mismo tutorial Son de maneras diferentes Cómo hablan Cómo se expresan Cómo lo dicen Y eso es lo bonito de YouTube Que hay público para todos Y no hay necesidad de estar copiando Ni miniatura Ni banner Ni formas de hablar Ni saludos Porque realmente Es patético O sea Número 3 Para las personas Que quieren triunfar Por así decirlo O alcanzar cierto éxito En YouTube Lo más recomendable Es ser constante O sea Tener una programación Así como en la televisión Que si un programa Sale todos los viernes A las 8 de la noche Planificarte Y organizarte Para que tus videos Salgan Tal día En tal hora Y que la gente Se acostumbre Y si es posible decirlo Bueno Videos nuevos Tal, tal Videos nuevos Los lunes a las 7 O videos nuevos Todos los sábados Entonces Ya como que la gente Empieza como a ver Que es algo serio Y que siempre Va a contar Con que Toda la semana Va a tener un video O dos videos Como sea Pero ser constante Porque No es que Ay Recomiéndame mi canal Topo Que me han inscrito Entonces yo Me meto en el canal Y tienen Un video Hace 8 meses Entonces Que voy a recomendar Ese video O Subo el video Cada 3 meses Y Realmente eso No es tan bueno O sea Si realmente Le vas a poner seriedad Y quieres crecer En esta plataforma Lo mejor es Ser constante Y Ser responsable O sea No decir Voy a hacer tal cosa Al público Y no cumplirla Porque realmente No confían en ti No creen en ti Y entonces No es un canal serio La número 4 Es Muy sencilla O sea Estamos en una era Donde La tecnología avanza Y todo avanza Entonces Nosotros como usuarios Y consumidores De contenido de YouTube No nos gusta Entrar a un canal Y que es O sea Se vea todo pixelado Como si estuvieras grabando De un Nokia 5195 O que O no sé O algo que se escuche Super mal O algo que No sé Un video Tiene que tener O sea Un material audiovisual Tiene que tener Todo muy completo O sea En cuanto a La calidad de la cámara No es que te tienes que comprar A uno una cámara Fula HD Y todo esto No lo puedes grabar Con el celular Hay muchos tutoriales En YouTube Para grabar Con un celular Con un smartphone Que no necesariamente Tiene que ser De última generación O sea O lo mejor Del mejor teléfono Si no es con cualquier teléfono Pero Con una buena iluminación Si no tienes iluminación También hay tutoriales Como para hacer Iluminaciones caseras O Si no Puedes grabar En este caso De día El sol Es la mejor fuente De luz Que puede existir Tienes que también Tener un buen audio Trata de que Donde estés grabando No haya ruido O que no haya eco Porque se escucha Bastante mal eso Y cuando estás Entonces Viendo ese video Las personas que lo ven Como que se Le molesta Un mal ruido Y se quitan El video de una Entonces Hay que tener Muy claro Que Si vas a iniciar De manera Constante En esta plataforma Tienes que tener Una buena No una buena cámara O sea No te estoy diciendo Que te compras una cámara profesional Incluso yo Mis primeros videos Así todos truchos Y feos Comenzaron con una cámara De estas fotográficas Obviamente yo después Fui avanzando Y fui invirtiendo en esto Pero Trata de que se vea bien Que tenga un buen sonido Y una buena iluminación O sea No es que un cuarto Todo oscuro Ahí se ven dos puntitos Una sombra Y hablando Que se vea bien ¿Verdad? Y como les comento En Youtube Hay un sinfín De tutoriales De luces caseras O como colocar Los micrófonos O como colocar Los ángulos De las cámaras Para que se vea bien Para que no se vea Contraluz Y todo esto Entonces Aprovechen esas herramientas Y ponganlas en práctica Número 5 Este es muy importante Porque realmente La gente lo toma en cuenta Es Interactuar con la audiencia Si bien es difícil Al principio Lo más difícil Es alcanzar Los mil suscriptores Porque nadie te conoce Porque de repente Tú ves un canal Y ves poquitos suscriptores Y como que piensas Que no tiene buena calidad O buen contenido Simplemente porque La gente se deja llevar Por el número De suscriptores que hay Entonces es muy difícil Llegar a los mil Ya después de los mil Como que ya Como que sales del estanque Pero O sea Esto siempre La gente lo tiene en cuenta La interacción Que hay con el público ¿Verdad? Con la audiencia Cuando ustedes mismos Escriben cualquier cosa Un comentario O que si me equivoqué En algo Lo que sea Siempre lo escriben Siempre tratar de estar ahí Pendiente de responder Esos comentarios Bien sea en las redes sociales Bien sea también acá En los comentarios de YouTube Porque la gente como que Se siente más identificada Y conectada Con la persona Que está haciendo el video Entonces estamos en el siglo XXI Ya ahora es interacción Ya no es nada más La televisión Que uno veía antes Y bueno ya está Ahora es como Un contacto más directo Y por eso también Están las redes sociales Entonces Es muy importante Que haya una buena interacción No es que nada más Vamos a subir un video Y listo Estar ahí pendiente Lo que te dice la gente Que opina Que quiere la gente También porque a veces Ellos te hacen Como propuesta Mira haz tal cosa Haz tal reto Haz un video de esto Haz un video hablando De tal cosa Incluso te puede servir Como idea Para Si te quedas en blanco Y no sabes Que vas a hacer Entonces Ese sería el consejo Número 5 Implementar Todos estos tips Que di Con lo que sería Tener paciencia O sea Tener paciencia Es fundamental Primero en toda la vida En la vida como tal Hay que tener paciencia Porque las cosas No llegan así de una vez Y en YouTube Pasa lo mismo Muchas personas De repente comienzan El proyecto De que bueno Voy a iniciar a hacer videos En YouTube Suben uno o dos videos Y como nadie los veo O sea Nadie los vio De repente Como ellos esperaban Unas vez que Millones de visitas De una vez Abandonan el proyecto Y más nunca Le dan bola al asunto Entonces No es así No es así como funciona Hay que tener paciencia Los primeros videos Son difíciles Que la gente los vea Generalmente Uno comparte Lo que quieres saber Los familiares Los amigos Tienes que decirle Que ellos los compartan Para que bueno Empiecen a ser conocidos Por ahí Se empiecen a Volver una bola de nieve Los videos O sea Se comparte por aquí Se comparte por allá Y bueno Poco a poco Se va avanzando El número de suscriptores El número de vistas Que es lo que realmente conviene Pero tener muchísima paciencia También estar Abierto a la crítica Pero ojo Crítica constructiva Porque van a haber Muchas personas Que te van a escribir Burlándote de ti O criticando En mala onda Diciendo Diciéndote grosería O diciendo Que lo que haces Está mal O sea Este tipo de De haters De personas troll Que nada más Entran al internet Simplemente para Rear Para decir cosas Malas Porque no sé Envidia O lo que sea Eso sí se ignora Si se ignora Si está muy pesado Pues simplemente se bloquean Para que no puedan Ingresar más al canal Se están haciendo ya Mucho daño Si no Se les deja quieto Y se les ignora Que en algún momento Se van a cansar Pero Lo que es La crítica constructiva Cositas Pequeños detalles Que te digan Como que Mira la próxima vez Mejora un poquito Más el sonido O la próxima vez Bájale la gama De los colores O no sé Que se yo Esas son las cosas Que a veces Me ponen a mí Entonces Eso tenerlo muy en cuenta Pero no darle bola No prestarle atención No ponerle cuidado A las personas Que quieren hacerte daño O que se quieren burlar Porque X O sea No pasa nada Realmente No pasa nada Entonces voy a hacer Una dinámica Muy productiva Acá Para ayudarnos A ustedes Que están Iniciando en el mundo De YouTube Las primeras Diez personas Que me mencionen En un video Verdad Que me recomienden Yo voy a hacer Un video luego Recomendándolos a ustedes ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que tener Mínimo Mil suscriptores Cada usuario ¿Verdad? De lo que sea Puede ser De mujer De hombre De Minecraft ¿Verdad? De algo El canal que ustedes quieran No me importa De lo que sea Bueno Estos han sido Los consejos Del topo Para iniciarse En la plataforma De YouTube Espero les guste mucho Por acá Está mi compañero El Firu Hola Y para los que no lo conozcan Él es mi compañero De lo que sería YouTube Él también Creó un canal Aparte Y acaba de llegar A los mil suscriptores Entonces Mejor ejemplo De constancia Disciplina En lo que sería El trabajo En esta plataforma Que te brinda La oportunidad De expresar Tus ideas Y todo lo que quieras hacer Y compartirlos con el mundo Entonces Si no lo conocen Vayan a su canal Que lo voy a estar dejando Aquí arribita O si no En la descripción Y si no me conocías a mí Bueno Te invito a que veas Todos mis videos Y te suscribas Y compartas este video Con quien tú creas Que está iniciando en el mundo O si tienes algún amigo Que quiere hacerlo Y no se anima Pues muéstrales este video Ya saben que yo soy El Topo Mágico Yo soy El Firu Se les quiere mucho Adiós Subtitulado por Jnkoil Jnkoil